Bendito sea el gusano de donde sacaron la seda Que crearía la sábana que cubriría el colchón Donde tus señores padres echaron pasión Para crear a semejante bombón Mi amor Llegando en la troca soy tremenda bella cota Camino por la calle el guri me rebota Me bajo a la bronca y ya todo se alborota Todos se la saben soy tremenda mamazota Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Que se muere porque quiere Que se muere 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 que se mu